Vamos a dar una breve reseña biográfica de nuestra primera invitada, la escritora Susana Sabignano. Nació en Lanús y vino a los cinco años a Florencio Varela. Ahí constituyó su hogar en el mundo, su lugar en el mundo, perdón. Docente de Escuelas Públicas y Privadas, coordinadora educativa en la Fundación Padre Miguel de la Medalla Milagrosa. Fue maestra de apoyo en Villas de Emergencia. Trabajó en la sede de inspección de Florencio Varela. Fue directora en Escuelas Públicas y Privadas. Actualmente está jubilada y se dedica a escribir y ser columnista de Radio 97.7. Y también interviene en Radio América. Mirá, qué bien. Radio Online de Alcance Internacional. Tengo en su haber, tiene en su haber, ocho antologías. Pertenece a Sade de Florencio Varela. Le mandamos un beso a María Encarnación y a María Rosa Fernández, que fue la que me concedió el teléfono de Susana Sabignano. Bueno, sus pasiones son su familia, escribir y hacer radio. Y soy, y es una orgullosa educadora, se siente orgullosa de ser educadora hasta su último minuto de vida. Perfecto, qué lindo, qué lindo. Bueno, dije los agradecimientos y ahora voy a estar llamando a Susana Sabignano para que nos cuente de su vida literaria, ¿no? Obvio. Hola, buenas noches. Hola, bienvenida Susana Sabignano. ¿Qué tal? A 30.000 veces literatura. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Patricia? Buenas noches, Patricia. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, 30.000 veces literatura. Me va bien. Muy bien, muy bien. Muy feliz de que me haya invitado. Muy bien, agradezco, ya dije que agradezco a María Rosa, este, María Rosa Fernández, que fue, claro, ella, tenemos como un código, no sé si código, pero bueno, colabora María Rosa Fernández en presentarme a los escritores de... Algunos los conozco, por supuesto. Muchos de los que han estado, de los chicos como Manu y todo, los conozco, algunos los conocemos. Y seguramente, a lo mejor estuviste en la Feria del Libro el año pasado, puede ser, porque está filmado. Si estuviste con María Encarnación, que llevó a cabo esas tres horas de filmación tuvimos nosotros, ¿no, Ricardo? Está completo, está completo. Estuviste ahí en la Feria del Libro, en ese, en el salón grande que había, que María Encarnación, este... Ah, mirá, entonces, entonces no nos habremos, este, visto así de cara en cara, pero... Ah, se corta, se corta. Se corta, eh... Sí, te escucho por pedacitos. A ver ahora. Hola. No. ¿Sabés qué voy a hacer, este, antes que sigamos así con la... Te llamo, eh, sin WhatsApp, ¿te parece? Hola. Te llamo... No, se corta. No, se corta. Sí. Te voy a llamar sin WhatsApp, porque no, se corta. Anda con un problema de la luz, espero que corten. A ver, un momentito, les pedimos a todos que, bueno, siempre hay una fórmula de llamar. Susana, Saddam, Bill, no. ¿Se pierdan todas las Susanas que tengo acá? No. A ver, si ahora podemos hablar bien. Hola, Patricia. Sí, ahora sí, vos sabés que salía todo entrecortadito y... Ah, qué feo, qué feo. Sí, bueno, y uno parece que está, este, pone, se pone mal uno porque... Claro, este, la verdad que para ponernos nerviosos no estamos, sinceramente. Este, bueno, estaba, no sé qué estaba diciendo, me estaba... Estábamos hablando, y yo le dije que a veces las mujeres cambiamos de look por ahí, ¿viste? Ah. No, no, no sé desapercibida en el video. Sí, no, bueno, lo que pasa es que no conocíamos a todas, a todos los de... Porque nosotros somos del oeste, y ahí justo eran las tres... Lo que pasa es que fuimos más también porque estaba Olga Beatriz Luna, estaba Ana Diamante y estaba Beatriz Valerio también. En un momento estaba Beatriz Valerio también. Entonces nos quedamos también a filmar por ellas y de paso conocíamos a las demás personas. A María Encarnación la habíamos conocido. Sí, hablamos, tuvimos. A María Esposo también lo conocimos en la feria del Libro de la Plata. Sí, tenés razón. Ahí fuimos a Sade, porque bueno, somos de Sade nosotros, pero de Moreno. Y siempre que vamos a las ferias del Libro nos vamos al stand de Sade porque es ahí donde podemos ver a los escritores y hacerles entrevistas. Y conocerlos aparte, ¿no? Es nuestro trabajo que hacemos porque de otra manera no conoceríamos a nadie porque si nos quedamos en el mismo lugar, a nosotros nos van a venir. Nosotros tenemos que ir a los escritores, que es lo que hacemos, ¿no? Aparte que nos gusta, además. Con mucho cariño. Sí, eso es verdad. Sí, sí, con mucho cariño. Bueno, vamos a hablar de ti. Cómo no. Cualquier cosa, si vos querés ver ese video, vas a Mundo del Forte B, que es nuestro canal de YouTube, y ponés Feria del Libro 2019, ¿no? Sí, 45. Feria del Libro 45, y ahí van a empezar a saltar todos los videos de todo lo que hicimos. Porque también nosotros hicimos un café literario que nos prestó el lugar, nos prestó el stand, digamos, en la municipalidad de Merlo, ¿no? Ahí hicimos un domingo. Estuvo muy linda experiencia, la verdad. La verdad es que empezó a las seis, terminó como a las nueve, ya casi cerraban después la Feria del Libro, así que casi nos apuraban. Bueno. Bueno. Bueno, Susana Sabignano, la pregunta del millón, como para empezar. A ver. ¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Cuándo pensaste o te diste cuenta que tenías la vocación a la escritura? Bueno, te voy a comentar. Bueno. A mí me gustó leer y escribir desde muy chiquitita, muy chiquitita. Pero por esas cosas de la vida que uno trabaja mucho, que quiere una casa, un hogar, hijos y todo lo demás, no me había dedicado. Como soy docente, cuando me jubilé, empecé a escribir, pero lo hacía por placer, para mí. Y un día subí algo que yo había escrito a mi Facebook, y un amigo del círculo literario varelense, al cual pertenezco y también pertenezco a las padres de Florencio Varela. Muy bien. Claudio Navarro me dice, tenés que venir a las reuniones. Le digo, no, me da mucha vergüenza ir con autores tan destacados y tan talentosos. Pero bueno, tanto insistió que fui. Y ahí empezó, hace no más de tres años, que empecé a escribir. Y la verdad es que es hermoso, es hermoso, es sanador, es maravilloso. La verdad es que ahí me di cuenta que, aparte de la docencia, que siempre me fascinó, escribir es otra de mis pasiones. Claro. Así empecé. Y además, cuando escribirse, tenés gente alrededor que es cálida y que se suma, y que te alienta y todo, también eso influye, ¿no? Porque si te invitaron a ir, era porque tenías que ir y sentirte cómoda para seguir escribiendo. Y además que uno necesita el otro ser humano como poesía también, ¿no? Siempre decimos que la poesía es el otro. Claro, claro. Y aparte, como vos bien decís, me alentaron, me acompañaron en mi crecimiento, digamos, porque uno va pasito a pasito, se va aprendiendo, se va nutriendo de los escritores que saben hacerlo muy bien. Y bueno, y el que te alienten también es maravilloso, ¿no? Porque como docente sé que a todos hay que sacarle lo mejor de sí. Y yo creo que en el círculo lo intentaron. Y no sé si estoy tomando las expectativas de ellos, pero sí las propias, porque me siento totalmente feliz con esto que hago, con escribir. Es maravilloso. Sí, 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 es cierto. Y bueno, con que vos te sientas feliz es suficiente. Claro, claro. Es suficiente. Y bueno, el hecho de estar, ya te vuelvo a repetir, con gente que valora lo que haces también, porque uno escucha al otro, te escuchan y siempre una palabrita, que bien, que esto, que el otro, siempre viene bien, ¿no? Es hermoso. Son caricias. Y bueno, te socializas con personas que tienen tu mismo gusto, ese gusto por las letras, por la escritura, por la lectura. Y es muy lindo porque también vas a distintos lugares, conoces otros escritores, otras temáticas. No, no, realmente es muy, muy hermoso escribir. Es hermoso. Sí. Es una manera de expresarse y de poner en letras lo que siente tu alma, creo, ¿no? Claro, es lo que hablábamos ayer con el profesor Claudio Simis, escritor y profesor de acá de Moreno, de Sade Moreno, también, con una gran trayectoria, que yo le pregunté si, porque él tiene muchos, por supuesto, libros escritos, pero si tenía que ver el interior con la poesía, ¿no? Porque muchos dicen que no, que la poesía no tiene que salir del interior, o sea, están todas las posibles maneras de escribir, con la métrica y no la métrica, pero yo interiormente pienso que también tiene que salir del interior de cada uno. Yo pienso que, como toda expresión, tiene que ver con el interior de uno, ¿no es cierto? Puede haber, por supuesto, variadas maneras de concepciones de lo que es escribir. A mí me parece que si no parte de mi alma no podría escribir. Tiene que ver con lo que uno siente, con su interior, con su ser interior. Es la manera en que yo concibo la escritura, pero, por supuesto, respeto la manera de cada uno, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando eras docente, ¿aplicabas el tema de la poesía? ¿Le dabas valor a la poesía con tus alumnos? Totalmente, totalmente. Mira, Patry, te cuento que era tanto lo que yo incentivaba a escribir a los chicos, que varias, varias de mis exalumnas, hoy ya grandes, son profesoras de lengua y literatura. Y me dicen, señor, era tanto lo que vos nos leías y nos hacías de escribir, que empezamos a amar las letras. Y la verdad es que sí, para mí era importantísimo, era una de las mejores maneras de expresarse y de saber el interior de los niños. Porque los niños expresan por medio de dibujos muchas veces y por medio de la escritura lo que les está sucediendo. Y a veces te das cuenta de cosas muy hermosas y a veces de las otras en lo que escriben. Claro, claro. Es importante entonces que el docente de hoy incentive a las criaturas, tanto primaria, secundaria, con la poesía, ¿no? Que entre la poesía a las aulas para que, bueno, porque siempre algún poeta o poetiza va a ver. Lo que pasa es que, bueno, hay que descubrirlo y para eso también está el docente, para descubrirlo. Claro, claro. Lo que pasa es que, bueno, se vive en forma tan veloz que a veces no le dan mucha bolilla a eso. Bueno, pero también tiene que ver un poco, ayer Claudio Simis decía, ¿no? De este tema de que hay que incentivar y que, bueno, están los docentes. La pata es replantearse, ¿no? Apuntar a una rehumanización y, bueno, la poesía en particular puede contribuir en eso. Sobre todo con una realidad de que, bueno, como lo dicen muchos escritores, se lee poco también, ¿no? Ahí depende, hay distintas escrituras, ¿sí? Hay que apuntar a lo mejor y buscar eso que nos va faltando, que uno sabe que nos va faltando. Y de ahí está la importancia que hablaba, que lo que decían ustedes recién, ¿no? Tanto vos, Susana, como Patricia, de este tema del intercambio, ¿no? Conocer otras escrituras para saber, bueno, para adquirir experiencias también, ¿no? Porque en ese compartir, uno y otros aprendemos, ¿no? Sí, todos aprendemos de todos. Eso es cierto. Totalmente es cierto. Y también que el maestro tiene que tratar de elevar al alumno, ¿no? Claro. Sacarle, sacarle lo mejor de él, alentarlo. Y en estos tiempos en que todo está en la informática y en las redes, tratar de buscar un huequito. Yo trabajé también como directora, muchos años, y iba a los grados una vez por semana a cada grado. Y yo decía que era la abuela cuentacuentos. Y entonces les leía un cuento a los chicos, hacían actividades relacionadas con eso. Y en esa hora era yo la que estaba al frente de los chicos. Y después la tarea que hacían, era yo la que se las corregía. Qué bien. Era tan lindo, tan lindo. Cuando yo entré y me decían, ay, vino la vida, pero con un cariño. Y la verdad es que fue hermoso. Yo creo que es una de las maneras más lindas que hay leerles a los chicos, como leerles a los hijos o a los nietos. Hay que llevarlos por ese caminito, ¿no? Si los chicos ven que uno nunca lee, los chicos observan tanto, tanto, y aprenden tanto observando. Y si no das el ejemplo, me parece que es un poco en vano todo lo que digan. Si te ven leer, es probable que ames leer también en algún momento. Yo siempre cuento una experiencia, a veces traigo, cuando hacía las prácticas de lengua, ¿no? El segundo año, bueno, nos tocaba hacer una encuesta entre el alumnado, que opinaban sobre la obra de literatura, bueno. Y los alumnos mandaban en cana a los profesores y decían, bueno, que el de botánica estaba interesando y el de lengua y literatura no quería saber nada. En las escuestas salieron que eran totalmente anónimas como para facilitarles, para que los chicos se puedan expresar y nos dé a nosotros lo que es. Y bueno, después, bueno, en el profesorado la estudiábamos, ¿no? Analizábamos, digamos, bueno, a ver, si nosotros teníamos que ser profesores de lengua y literatura, no podíamos actuar como el profesor. Que me acuerdo del apellido y todo, no lo voy a dar, porque era una profesora, no lo voy a dar. De acá del distrito, claro. Pero bueno, vale la experiencia, porque los chicos, a propósito de los chicos, los chicos saben bien como las cosas, no son tontos. No, no, no son tontos, no son tontos. Son grandes observadores. Tal cual, sí, tal cual, tal cual. Y en buena hora, porque eso a uno le exige más. A uno le exige más. Claro que sí. Bueno. Bien. ¿Querés hablarnos de tus libros? Sí, mira, yo el libro creo que todavía no tengo ninguno. Tengo seis antologías que han visto, han sido, yo les digo, mis hijitas literarias, ¿no? Sí. En las cuales participé con otros editores, que han sido presentadas en sociedad. Y hay cuatro que esperan, por esto de la pandemia, que pase, si Dios quiere, todo esto para ser presentadas en sociedad. Yo te voy a decir los títulos. Tengo Tangología, que la hice con la Sade y el Círculo Literario Varelense. Sí. Amor y Tango, bueno, la compiladora de Tangología es la señora María Encarnación Nicolás. Ah, mira. Amor y Tango, la compiladora es la señora Eva Regina García. En la joya de Hudson, que también la compiladora es la señora Nicolás, que se hizo con la Sade Varelense. Después, Sueños Poéticos, con la señora Eva Regina García también. Crear y es creer dos, con el escritor Guillermo Mández. Y la última, que la hicimos en estos tiempos de pandemia, y que no fue presentada en sociedad, pero la tenemos ya en nuestras manos, digamos. Que fue, su compilador fue Nahuel Nago Gómez, que es un escritor varelense, que se llama Unidos Pudimos. Que la temática tenía que estar relacionada con mensajes esperanzadores sobre la pandemia y sobreentendiendo que nos íbamos a encontrar luego y que juntos habíamos podido sobrellevar eso. Claro. Y bueno, y te voy a decir que las que esperan para ser presentadas en sociedad son Crear y es creer tres, con Guillermo Mández, en tiempos de cuarentena con la señora Perla Jaimovich, la humanidad germina con el señor Nahuel Nago Gómez, y bueno, y hay, creo que ya te dije las cuatro, ¿no? Claro. Tiempo de cuarentena, humanidad germina, Crear y es creer, y bueno, también participé en un concurso que había que enviar en esta época sobre también la pandemia, seis poemas. Bueno, no tengo los resultados todavía, pero lo importante es el mientras tanto, disfrutar el mientras tanto. Claro. Claro que a uno le gustaría, por supuesto, ganar, pero si no gano, estoy feliz igual porque fue un tracentero escribir, enviar, sentirte que estás haciendo algo que te da placer, ¿no es cierto? Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, Bárbaro, ¿y qué tenés preparado para compartirnos en esta noche, Susana? Si ustedes me permiten, mañana es el cumpleaños de mi única nieta, cumplí los veintidós añitos. ¿Cuántos? Dos añitos. Ah, veintidós. Que mañana hace veintidós años que yo estrené mi título de abuela. Ah, mira. Y se los voy a leer. Bueno. Bueno. Me pertenece a Crear y es creer dos, y se llama a mi nieta María Belén. Dice así, ¿sabés? Yo creía que conocía el amor. A veces uno cree que lo que siente en ese momento, en esa época, en esa circunstancia, es el amor, pero no. Se dice y es real que describir el amor con palabras es casi imposible. Yo diría con certeza, imposible. Supe esa sensación mágica, casi mística, cuando te abracé, cuando tus ojos se fijaron en los míos, cuando besé todo tu cuerpito, cuando mis manos te acariciaron toda tu piel. Qué escalofríos me recorrieron, qué energía llenó mi ser. Y mis miedos aparecieron como fantasmas, esos que te asustan en las más terribles pesadillas. Y si no sabía cómo amarte, y si no me amabas como había soñado toda la vida, y si algún impredecible nos alejaba, ¿podrías seguir sin tu amor? Mi respuesta fue no, rotundamente no. Pero nuestro amor, ese del cual no puedo prescindir, se acrecentó, porque lo mimamos, alimentamos y cuidamos. Hoy puedo gritar al mundo que sos mi universo, como me gusta decirte. Me miro en tus ojos y agradezco a Dios por tenerte. Mi vida gira en torno a la tuya, me enamora cumplirte los gustos, me encantan nuestras salidas, amo mi Marte y vivo pensando qué puedo hacer para alegrar tu vida. ¿Sabes? Si las pruebas durísimas a las que la vida me enfrentó, eran para probar mi fortaleza, y que luego aparecieras vos, ¡qué bueno! Bien dicen que detrás de las grandes pruebas llegan las grandes bendiciones. Y vos sos mi más hermosa bendición. Te amo por y para siempre. Y cuando me haga invisible tus ojos, sentime y buscame en esa estrellita, la más brillante, porque de allí te estaré cuidando, y mi amor te seguirá envolviendo. Sentirás mi perfume cuando me necesites, porque a tu lado estaré, ¿sabes? Amo las poesías, aunque no aceptes mi vida, y vos serías mi poesía más bella, aunque las palabras aún no se vean inventadas. Qué linda. Espero que les haya gustado. Sí, sí. Qué bonita. Esa igual, ella ya sabe de ese poema, no es que... Y sabe. Sabe, sabe. Está en una antología, y aparte, esa antología se la regalé dedicada a ella, porque también le escribí a mi hija en la misma. Claro. ¿Es la única nieta que tenés? Tengo una sola hija y una sola nieta. Ah, claro. Capu, si no tiene que escribir por nieta. Sí, si no, yo tendría que escribirle a tres, a tres nietas. Claro. A tres. Yo tengo tres. Nietas, tres. Sí, pero si le escribís a los siete nietos... Y tengo cuatro varones. Bueno. Otro varón y tengo... Vamos a tener que ponernos a escribir, porque mi... Me parece que van a tener mucho para escribir. Sí, sí, aparte la niñeta mayor, ahora que va a cumplir diez años en agosto, ella ya sabe del tema del escritor, y la poeta, así que anda con el libro mío, con el poemario, lo tiene ahí en su... donde tiene la computadora, tiene ahí el poemario. El otro día se lo mostró a los chicos en Zoom y a la maestra. ¡Ay, qué orgullo! Sí, la verdad que me quedé helada, pero bueno, me hizo... Esas son unas cosas que no te las esperás y te dan una alegría, bárbara. Así que... Bueno, ¿hay algún mensaje? Sí, hay varios sencillos, pero hay. A ver. Bueno, María Rosa Fernández, de Floregio Varena, dice, amiga, ¿sí? Y corazones iluminados. María Rosa. Ojos iluminados con corazones de cariño, mucho cariño. Ana Rossi, de Ciudad Autónoma, la escritora, dice, bravo. Ana Rossi. Sí. Perdona, a ver. O Kike, no te estás tranquilo. Sí, hoy está medio inquieto el personal de seguridad. A ver, me voy a parar un poco. Moni Melián, dice, buen programa, queridos amigos. Acá, Gira Libros de Ituza Ingo, Buenos Aires. Muy bien. Adrián Terraciano, dice, recién conectándome. Genial. Acá estoy viéndolos desde el sur de Colombia. Un abrazo para todos. Un cariño. Adrián Terraciano, que va a estar la semana próxima, creo. Sí, sí. Juan Carlos Cortio. Hola. Ah, el tibetroeta también va a estar. Ay, es un solcito. Ay, sí, es un solazo ese. Sí, sí. Sí. Ah, sí. Sí, sí. Ahora lo para la pandemia, ¿no? Ahora lo para la pandemia porque no podemos, bueno, andar por ahí. Adrián Terraciano va a estar para el 22, más o menos. Te llega, te aparece ahí, cuando menos lo esperás, en un lugar ahí está Juan Carlos Cortio. Es un amor de persona, Juan Carlos Cortio. Sí, sí. Un amor de persona. El pibe literato. Yo por eso lo llamo a él, el pibe literato. Claro, claro. Es un maestro, es un maestro de las letras. Y María Rosa es mi gran amiga, la presidente del círculo literario varelense y una gran persona. Sí, sí, la conocemos, la conocemos a ella y a Liliana Fresco. El año pasado compartimos la... Gran editora, Lili también. Sí, estuvo en el programa, Lili y María Rosa estuvieron. María Rosa dice, muy bello el poema, ¿no? Su... Sí, perdón. Abel Maciel, Maciel, Abuel... Ah, vos sabés que también me llamó la atención. Abel Maciel de Pilar, el escritor de Pilar, dice, ¿no? Cita una hermosa metáfora, el de la poeta Abuela, a la que felicita, que dice, Y cuando me haga, invisible a tus ojos. Sí, sí. Está esa metáfora, la verdad, sí. Bueno, felicitaciones compartidas, yo me sumo también a esa, felicitaciones de Abel. Muchas gracias. Carlos Aníbal, compañero cooperativista, saludos, amigo Richard, ¿qué tal? ¿Cómo va, compañero? Que dice, a seguir aguantando la cuarentena, andamos flojos de changa, pero bueno... Bueno, a ver, y... Tan Soledad Cuello, Tamara Soledad Cuello, de General Rodríguez, dice, Saludos para todos y besos desinfectados para ustedes. Muchas gracias. Es una joven poeta de General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, acá en Argentina. Muy bien. Ah, Juan Carlos Escortio dice, gracias por los elogios. Muy bien. Merecidos, merecidos. El pibe poeta. Claro. Sí, así, sí. Desde luego. Vos sabés que siempre, yo estaba escuchando una vuelta, una charla del padre, que falleció, creo, ya, el padre Frank Mermito Menapace, y que decía que cuando uno se guarda decir, de elogiar, o de decir, bueno, a ver, que uno ve como un don, como un talento del prójimo, y no se lo expresa, es como que se lo está, como quedándoselo a uno, ¿no? Como, digamos, como robándoselo, como queriendo guardárselo. Así que cuando hay una persona, el elogio, una persona es digna de un elogio, en este caso, no hay que guardárselo, y bueno, lo estamos expresando, Juan Carlos. Por supuesto que no, por supuesto que no. Lo estamos expresando. Muy bien, así es. Muy bien. Hay que decir lo que uno siente cuando el otro hace las cosas bien, y cuando a uno le gusta lo que hace, hay que decirlo, no hay que guardarse nada. En realidad, a esta altura de la vida, casi con 60 años, no hay que guardarse nada. Patricia, yo creo que para todos hay un lugarcito, y nadie tiene que apagar la luz del otro para que brille la propia. Claro. Yo creo que juntando todas las lucecitas, se va a alumbrar todo el firmamento. Así que no es necesario guardarse un elogio, al contrario, es tan lindo elogiar a los amigos, a los compañeros, a cada uno, en lo pequeño o grande, en lo máximo o en lo mínimo, pero elogiarlos. Claro. Es hermoso. Y se une, hay un lazo que se crea de afecto con la persona que uno alienta y a la vez que lo alientan a uno, por supuesto. Seguro que sí, es un ir y venir. Bueno, ¿qué más tenés para compartirnos, Susana? Mira, yo les compartiría algo más. Si quieren ustedes, si tienen tiempo, es más cortito, pero ya que, para que no se ponga a celosa a mi hija, si ustedes me permiten, voy a leer lo que le escribí a mi hija. Se llama a mi hija mi gran amor. No te llevé nueve meses en mi vientre, sino en mi corazón. Fui la primera en sostenerte en mis brazos. Y vi tus lágrimas y tus sonrisas antes que cualquier cámara. Dormiste tranquila en mi techo hasta que la vida te arrancó de a poco. Ahora me desvelo mirando tus ojos cuando siento el dolor de tus sueños. Así es la vida, hija mía. A veces te hace ver el vaso medio vacío. Y si locamente el diablo está en el cielo y Dios estuviera en ninguna parte, ¿qué importa? Más vale que ellos aprendieron cuál es la manera de levantarte. Hoy solo vengo, princesa, a darte mi incondicional amor. Señor, quiero que sepas que cuando la tristeza te roce, siempre conmigo podrás contar. Contá conmigo, hija, contá, siempre contá. Porque no conozco otra forma de valorar mi vida, solo sabiendo que te amo y me amás. Bueno, espero que les haya gustado. Muy bien, muy bien. Es un hermoso poema de madre a hija. Sí. Que bueno, uno se identifica, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que muchas gracias por compartirlo. Bueno, tendrás algún otro poema, sí, con tres poemas, este... Sí, sí, hay uno que, a ver, si lo encuentro que está, está bueno, este, a ver, se llama Aquellos ojos negros. Ah, muy bueno. Poca nadie había interrumpido su placer de estar a solas con su grata compañía. Como muchos días bebía su café, saboreándolo despacito mientras leía un libro, su elegido de ese día. De repente, una sensación extraña la hizo elevar su vista, y su mirada se topó con unos ojos negros, penetrantes, profundos, transmisores de paz. Llevaba anteojos, pero eso no impedía que ella se sintiera atraída, y por unos pocos minutos, muy pocos, sus miradas coincidieron. La semisombrisa de él la cautivó. Nerviosa ella, regresó a su libro, pero su atención se había dispersado, y ya no podía continuar leyendo. Pero él, elevó su mirada, buscándolo a aquel hombre, cuyo nombre desconocía casi con la intención de sonreírle. Pero él, ya no estaba. Pasaron varios días, hasta que esperando el tren, ella sintió aquella sensación que la hacía sentirse mirada. Era él. Volvieron a mirarse. Ambos esbozaron una tímida sonrisa. El tren llegó, y ambos fueron hacia él al unísono, y voltearon para verse. Solo eso, cuando se alejaban. Qué fuerza y qué sensación extraña y placentera ejercían sobre ella esos ojos negros. Nunca lo sabrá. Solo sabe que cada día al salir de su casa, tiene la secreta esperanza de volver a cruzarlo. Qué hermoso, qué hermoso. Viste que los ojos de las personas hablan, ¿no? Claro. Y quedan grabados. Los ojos a veces, la mirada habla mucho más a veces que las palabras, ¿no? Sí, sí, ya una mirada, este... Sí, sí, dice mucho, dice mucho. Dice de todo. Bueno, ¿algún mensajito? El Toti Escortio está mandando saludos, y bueno, los vamos a decir todos. Manda saludos para Susana Sabignano. Muy bien. Estamos dialogando con ella ahora. Muy bien. Muchas gracias. Saludos para Blanca Ferreira. Muy bien. Y saludos a María Rosa Fernández, que están mirando también, están mirando ambas. Igual que Adela Margarita Salas, el propio Carlos Escortio, Carlos Aníbal, que es mi compañero de Cooperativa, Víctor Justino Orellana también, de Autores de la Matanza, Javier Maciel también está acompañando, y Tam de Soledad Suárez, Cuello, perdón, de General Rodríguez. Y dice, acá hay un mensaje de Adela Margarita Salas, que dice, mucha ternura en sus poemas. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Bueno, este... Qué decirte, Susana, que fue un placer escucharte, ¿sí? Que, bueno, más adelante, si querés presentar o leer algunas de las cosas de la antología nueva, me podés mandar un mensajito y ya salimos. ¿Cuándo a 30.000 veces...? Está, esa vez la convocatoria, ¿no? Del 30... Ah, vale. Sí, yo creo que te la mandé, ¿no? Este, Susana, por privado también, sí. Bueno. Bueno, le mandé a casi todas las que tengo, creo que no me olvidé de ninguna, pero bueno, a veces pasa que, bueno... Y bueno, ya se están enterando por Facebook, por Instagram también, porque pusimos programas por Instagram y por, bueno, por 30.000 veces literatura Facebook en vivo. Bueno, papá, uy, tenemos acá el pelo que está sacado. Bueno, te agradecemos entonces, Susana, la participación. Tranqui, ¿no? Sí, como no. El placer es mío, realmente fue para mí un mimo al alma estar en el programa de ustedes 30.000 veces literatura y humildemente les agradezco, porque cuando uno hace un programa todo pulmón y lo hace para envejecer el mundo con la baja de las letras, es muy loable. Así que me siento agradecida hacia ustedes, muy, muy agradecida. Y también, si me permiten, agradecerle a María Rosa Fernández, mi querida amiga. Sí, claro, por supuesto. Así que, muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Y nos vemos y nos escuchamos a cada momento. Muy bien, seguimos en contacto por WhatsApp y, bueno, ya María Rosa Fernández, agradecí que ella siempre me está enviando teléfonos y nuevos nombres de los colegas. Parece que no, pero ayuda mucho porque, bueno, es una comunicación y, bueno, igualmente, yo siempre digo que 30.000 veces literatura está abierto para todos, están los teléfonos ahí, para el que quiera sumarse. Y, bueno, será hasta la próxima, entonces. Hasta la próxima, hasta cada momento. Bueno, muchas gracias a vos, buenas noches. Bueno, hemos dialogado, como dice Ricardo, hoy me salió, ya se me pegan las palabras, con Susana Sabinano, Sabinano, si dije bien. Mientras se le peguen las virtudes, el tema de que se le peguen los, mis, muchos defectos. Esto.